Es un placer estar nuevamente juntos aquí en Ciudad Activa para conocer diferentes propuestas de nuestra ciudad y de la región. En semanas anteriores hablábamos de los diferentes elementos que se utilizan para la construcción y conocíamos por ejemplo las membranas. Hoy la propuesta tiene que ver con las lanas de vidrio en esta oportunidad de la empresa Isober y quien nos va a hablar al respecto es Roberto Huergo desde Pinturerías Drap. Hoy le queríamos contar que hemos incorporado de la línea Isober una gran variedad en todos sus productos. ¿Para qué? Para poder brindar un mejor asesoramiento y el producto que se necesita para cada obra, para cada refacción, para cada construcción. Y sumado a que estamos con el Steel Frame y lo que es el Drywall, que serían los cielorrasos, cielorrasos desmontables, paredes de tabiques divisorios con placas de roca de yeso. Hemos incorporado una variedad para poder brindar, como siempre, el mejor asesoramiento y el mejor servicio. La realidad es que es muy amplia la línea de Isober en cuanto a lana de vidrio y muchas veces la gente viene y pide lana de vidrio. ¿Lana de vidrio dependiendo para qué? Bueno, les cuento un poco. La lana de vidrio que todos conocemos es la lana de vidrio liviana, la lana de vidrio común, que se usa en un montón de construcciones y en refacciones, tanto de paredes, cielo raso, doble muro. Tiene muchos usos, pero no es la única lana de vidrio que existe, sino también hoy que tenemos, como le explicaba, el Steel Frame, se usa mucho la lana de vidrio. Fueron sumándose para techos la lana de vidrio, como por ejemplo la Rolac Plata, que trae una cara de aluminio. Los espesores varían en 10 centímetros o en 5 centímetros de espesor. A mayor espesor la lana de vidrio, mayor aislación. La parte de aluminio irradia el calor y como podemos ver, acá hay diferentes colores de rollo. Están identificados por una razón, cada uno es para un tipo de construcción y una solución. Entonces, no es lo mismo el aluminio para el techo que el Rolac Plata para muro. El que viene para techo de Rolac Plata es el rollo entero. Y normalmente, cuando uno tiene que poner en una construcción de Steel Frame, los paneles se arman con los PGC cada 40 y este material ya viene cortado cada 40. Entonces, podemos optimizar y aprovechar el total del material. Eso es muy importante. Por eso es que fuimos incorporando casi toda la línea. Después tenemos el Acoustiver R, que es un aislante de 70 milímetros de espesor, o sea de 7 centímetros, que normalmente los tabiques divisorios en las construcciones en seco, cuando uno hace una ampliación, un dormitorio o una casa, por dentro se utiliza la perfilería de 70. La perfilería de 70, el indicado es el Acoustiver R, que también tiene la ventaja de que el rollo parece que viene entero, pero en realidad viene fraccionado en tres rollos de 0,40. Entonces, lo podemos colocar perfectamente bien y optimizamos y utilizamos todo el material. Y no tenemos que estar cortándolo, como muchos a veces utilizan la lana de vidrio entera, y hay que andar cortándola, te pican las manos, te empieza a volar. Es preferible utilizar un material indicado para la tarea que se va a realizar. También van variando en los espesores. Eso es un poco lo que tenemos hoy para contarles en la línea de Aisover, que hemos incorporado y los esperamos para poder brindarle el mayor asesoramiento en toda la línea de Steel Frame que hoy estamos comercializando, con la variedad de productos que tenemos y poder brindarle el indicado para cada obra. Los esperamos en el local de Juan Bejusto y San Luis, de Belgrano Esquina Funes, de Constitución 5601 y de Victoriano Montes 2060. Gracias. Esta nota sobre lanas de vidrio, como también la de membranas que te comentaba hace un rato, y todas las notas que fuimos grabando con Pinturerías DRAP, las podés volver a ver en nuestro Instagram. Búscanos como Ciudad Activa TV. Pinturas, revestimientos, pisos y papeles, todo para tu obra. Pinturerías DRAP, construcciones secos, sistema Steel Frame. Encontranos en Facebook e Instagram como Arroba Pinturerías DRAP. Más de 40 años construyendo juntos. Hágalo usted mismo con buena madera. Fábrica Fadón se lo prepara. Con Ahora 12, Ahora 18 y también con Mercado Pago. Fábrica Fadón. 12 de octubre 4787. Electro Constitución. 20 años iluminando al norte de la ciudad con el mejor asesoramiento. Atención al gremio y en obra. Electro Constitución. Avenida Constitución, esquina López y Planes. 471-1956. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Michelli. Avenida Libertado 5.641. Continuamos en Ciudad Activa y te recomiendo que te quedes ahí. Porque vamos a hablar de salud visual, pero vamos a ir a un laboratorio donde se lleva adelante todo el proceso que tiene que ver con la realización de un lente espejado y también del antireflex, algo que ya todos conocemos porque cuando te vas a hacer los lentes nuevos te ofrecen en la óptica este cuidado para tu salud visual. Así que no te pierdas esta nota y acompáñanos que vamos a ese laboratorio. Cuando usamos anteojos generalmente muchas veces nos recetan, por ejemplo, antireflex o algún espejado para alguna actividad en particular y desconocemos cómo es el proceso que se realiza para llegar a ese espejado o a ese antireflex. Por eso vinimos hasta Excellence a charlar con Guillermo López, que es su socio gerente, para que nos explique cuáles son los pasos que se siguen hasta llegar a lo que es esa lente oftálmica que uno usa. Bien, yo acá les voy a mostrar un blog de donde parte la base de cómo se fabrica una lente. Una vez que se fabrica, pasa por un proceso de varias máquinas donde se fabrica y se obtiene el lente final. Pasamos a esta parte, que es la última tecnología que hemos incorporado ya hace dos años. Es una sala de tratamientos antireflejos y espejados. Y aparte somos distribuidores y somos distribuidores de CarSize y somos el único laboratorio homologado en Sudamérica para hacer lentes Size y tratamientos Size en Argentina. Bueno, esta sala, si bien hay muy pocas en el país, es la única en la provincia de Buenos Aires y acá hacemos todo lo que son tratamientos y espejados. Bueno, esto es una sala limpia donde se mantiene la temperatura y la humedad y bueno, donde las lentes ya entran terminadas y bueno, primero se hace un decapado de la lente, una limpieza, después pasa por una máquina donde se hace una limpieza y un laqueado. Luego entra un horno, después pasa a un horno de mantención y después entra una campana de antireflejo que se les llama donde se montan todas las lentes y por evaporación de distintos metales como circonio, silicio, titanio, se provoca el antireflejo. Después hay distintos tratamientos, hacemos algunos tratamientos medicinales para algunos problemas de visión y aparte espejados, que los espejados son estos, de distintos colores. ¿Son los que se usan habitualmente para algún tipo de deporte en particular o para la nieve? Correcto, sí. Esos son más para lentes de sol y un poco más de estética. Y después el antireflejo para así lentes oftálmicas con algún tipo de problema de visión. A su vez hacemos un tratamiento que se llama Blue Protect que bloquea la luz azul, hace unos años se descubrió que los dispositivos, tanto las tablets como los celulares, como las pantallas, irradian una luz azul que es muy nociva para la vista. Entonces salió un nuevo tratamiento que se llama Blue Protect que elimina el 90% de esas luces. De hecho se usa mucho para los gamers. De hecho nosotros ahora estamos sacando una línea para gamers. Si bien no tiene graduación, pero bueno, se usa tanto para lentes neutros sin graduación para proteger ante la computadora como también en cualquier lente oftálmico. En este momento fundamental, porque con el tema de la pandemia y la virtualidad es sumamente necesario protegernos de esos rayos. Sí, sí, sí. Hoy es sumamente importante protegerse. De hecho, en lo que va de los años está creciendo mucho el uso de anteojos. Uno de los motivos es este. Mencionabas que es una sala limpia esta. ¿Qué tiene? ¿Un aire acondicionado que trabaja de una manera particular? Sí, esta es una sala limpia. Es un quirófano grado 3. Acá se controla la temperatura y la humedad. Si bien el aire sale por los difusores, luego se toma de vuelta por las columnas, se va filtrando siempre el mismo aire. Se filtran unos filtros que se llaman filtros EPA, que filtran el 99,9% de todas las partículas que andan en el ambiente. Esto genera que la sala esté 100% limpia. Tiene doble puerta, tanto para entrar como para entrar los lentes, porque de esta forma esto tiene aire positivo. Y bueno, de esta forma podemos controlar bien la sala para que esté 100% limpia. Y de esa manera entonces evitar que haya imperfecciones en los lentes. Sí, porque cada partícula que ande dando en el ambiente se puede pegar a una lente y esa lente hay que reprocesarla. Ah, no sirve una lente que está contaminada con el... No sirve una lente porque por ahí queda con un punto, acá se hace un laqueado especial, con una laca especial, se hace un tratamiento donde si queda alguna partícula pegada en la lente, eso provoca que después tenga un punto. De hecho trabajamos con una cabina de aire ionizado, cabina de aire de flujo laminar, que lo que hace es filtrar a su vez el aire que ya está filtrado y después tenemos una pistola de aire ionizado donde le sacamos la estática a las lentes. Y después una vez terminado el proceso, lo que hacemos es controlar las lentes. Tenemos una máquina que controla si la lente salió bien o salió mal, agarra una lente testigo de la calota, se controla si salió bien, salen al mercado y si salió mal, tienen que reprocesar. Guillermo, muchísimas gracias por recibirnos y gracias por esta nota. No, gracias a ustedes. Agradecemos a la gente del Laboratorio Excellence que nos dejó entrar para poder mostrarte todo el proceso por el cual pasa una lente para poder llegar a ser antirreflex o espejado. Y fundamentalmente también le agradecemos a Juan Carlos Sibiero de Sibiero Óptica, que fue quien nos hizo el contacto para que nos dejaran entrar y que vos pudieras conocer todo este proceso. Sibiero Óptica Anteojos polarizados para pesca Lentes progresivos para ver a cualquier distancia Jacinto Peralta Ramos 789 Unidad de cardiología clínica Doppler color, ecoestrés, holter, rehabilitación del cardiópata, ergometría digital, tilt test, mapa, prequirúrgicos a demanda, cardiología infantil, 4910024 Cuenco de agua Cuenco de agua, ropa para todo tipo de mujer Talles del S al doble XL Y en jeans del 24 al 56 Cuenco de agua Avenida Constitución 7.314 Seguinos en redes sociales En amoblamientos y mármoles María Marta Más de 50 años de experiencia en la industria marplatense para brindarte el mejor asesoramiento y la más alta calidad Victoriano Montes y 9 de julio 4775846 Ahora te invitamos a viajar a Tandil porque el grupo La Higuera dirigido por Patricia Gelabert presentó la obra Días de Fiesta Después de esta función tan especial, tan particular Patricia conversó con nosotros y esto nos decía Buenas noches a toda la audiencia Recién acabamos de terminar una jornada de teatro maravillosa en el Teatro de Fuerte de la ciudad de Tandil con el estreno de la obra Días de Fiesta Es una obra que veníamos preparando desde el año 2019 y obviamente como todas las obras nos ha atravesado la pandemia en el 2020 no la pudimos estrenar 2021, bueno, hoy fue el gran estreno y con el aforo reducido como corresponde y 10 actores en escena realmente ha sido una maravilla tenerlos a todos En esta oportunidad he tenido dos de los actores más jóvenes digo más jóvenes porque una tiene 90 años y el otro 88 así que bueno, fue un placer tenerlos en escena Ellos nos dan vida y es una obra que se trataba de de los días de fiesta de Navidad de los Reyes y de Carnaval y es una familia que estaba dividida por un muro de la incomprensión es decir, un muro que separó a las dos hermanas por un amor, un amor profundo que se tenían y bueno, el final no lo puedo contar realmente, un final soñado un final de película es una obra que la he escrito para esta oportunidad y bueno, se ha concretado gracias a Dios pero el espectáculo comenzó con una sorpresa especial hacia dos personalidades de la ciudad de Tandil que han pertenecido al grupo de Municipal de Bandoneones estoy hablando de Aníbal Marino 97 años él y realmente fue una maravillosa entrega de recordatorios junto a la directora de Cultura que en esta oportunidad Micaela nos pudo acompañar y también le entregamos recordatorio a la hermana de este abuelito que se llama Adelma su nombre y ella ha pertenecido al grupo municipal el coro municipal de la tercera edad así que son dos personalidades muy muy grandes que quisimos reconocer este año pero además con la voz joven de Mauro que cantó dos temas muy antiguos de tango el cual lo recreó mentalmente nuestro querido Marino así que bueno, ha sido tú una jornada muy emocionante muchas emociones en escena y hemos tenido personalidades muy importantes del hacer cultural de la ciudad de Tandil no solamente la directora de Cultura sino también otro locutor como Alberto Maschio otro locutor como Nacho Rospide y gente de teatro y gente del ámbito la verdad, gracias a Dios estuvo muy muy bello toda la presentación así que bueno, eso queríamos contarles y celebrar la vida y la misión como lo hacemos siempre en nombre de la parroquia Santísimo Sacramento de la ciudad de Tandil mi nombre es Patricia Mónica Gelabert Grupo La Higuera soy la directora del Grupo La Higuera desde Ciudad Activa saludamos y felicitamos a todos los integrantes del Grupo La Higuera que pudieron volver al escenario algo que tanto querían y que desde hacía tiempo no podían hacer así que desde aquí nuestra felicitación y nuestro afectuoso saludo porque además siempre que vamos nos reciben de manera impecable te invitamos también a revivir esta nota en el momento y en el lugar que quieras lo podés hacer a través de nuestro Facebook allí somos Ciudad Activa OK viví la increíble experiencia de disfrutar del mejor café Eurocafé Tienda ahora también en Garay 1428 Casi Olavarría y como siempre en la esquina de Bolívar y Catamarca seguinos en las redes sociales Autociglo Sociedad Anónima Concesionario Oficial Toyota Una empresa del Grupo Simone Avenida Constitución 7501 www.autociglo.com.ar La Asociación de Residentes Armenios en Mar del Plata te invita a degustar sus platos típicos Hacé tu pedido por WhatsApp y te lo llevamos 223-4216-970 o 223-4551-521 Asociación de Residentes Armenios en Mar del Plata Caños de Cobre y Aluminio Repuestos para cocinas Calefones Termotanques Calefactores Juegos de grifería Llaves de paso Genosos sanitarios Gas Ferretería 12 de Octubre Esquina Sabio Continuamos en Ciudad Activa y ahora es momento de seguir conociendo los elementos que componen una cerveza artesanal Lo hacemos con una nota que grabamos junto al Brewmaster de cervecería Lemuria Nos referimos a Mariano Michelli ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos acá en la fábrica de Lemuria, en la sala de cocción y vamos a continuar desarrollando un poquito y hablando de los componentes o de los ingredientes fundamentales en la cerveza Como comentaba anteriormente, para elaborar una cerveza necesitamos solamente cuatro ingredientes fundamentales agua, malta, lúpulo y levadura Hoy nos vamos a concentrar un poco en lo que es la malta ¿Qué es la malta en realidad? El malteado es un proceso que se le hace a un grano La cerveza puede estar elaborada con diferentes tipos de grano Generalmente la mayoría de las cervezas utilizan la materia prima cebada Nosotros en una fábrica utilizamos principalmente cebada malteada y un poquitito de trigo en algunas recetas En la Blondale utilizamos trigo, en la Hippo un poquitito de trigo también y en la Honey también usamos un poco de trigo pero el 99% de la materia prima en lo que es malta es malta de cebada ¿Cómo se genera la malta? ¿Cuál es el objetivo de la malta? En realidad para elaborar cualquier bebida alcohólica nosotros lo que hacemos es generar un líquido que tenga azúcar disuelto Este azúcar va a servir de alimento para el cuarto componente que es la levadura que lo vamos a ver en otro momento La levadura va a comer ese azúcar y lo va a transformar en alcohol Alcohólicas carbónicas, esto es lo que se llama fermentación alcohólica Por ejemplo, si yo quisiera elaborar un vino, cuando prenso la uva genera un líquido en donde el azúcar propio de la fruta va a servir de alimento para que la levadura lo consume y lo transforme en alcohol Cuando nosotros queremos elaborar, por ejemplo, una bebida como la sidra partimos del azúcar de la fruta de la manzana En el caso de la cerveza, la cerveza es una bebida fermentada de grano y el grano, como nosotros lo conocemos, que puede ser de trigo, de maíz, de sorgo, de mijo, de arroz o de cebada no contiene sencillamente azúcar Lo que tiene el grano adentro es almidón El almidón en realidad es una cadena muy compleja de azúcares Es una cadena muy larga de azúcares que la levadura no tiene capacidad de consumirlo Entonces, para elaborar una cerveza lo primero que hay que hacer es ese grano que contiene adentro reservorios de azúcar pero trabajados en forma de almidón que la levadura no puede acceder lo tengo que transformar en un azúcar accesible y para eso arranca un proceso de malteado El malteado es una cocción que se le hace al grano en donde se va secando y se va desnaturalizando y se van activando ciertas enzimas por acción del calor y estas enzimas que se activan en el proceso de malteado lo que hacen es ir degradando ese azúcar, ese almidón que es inaccesible para la levadura en procesos más sencillos En el malteado el grano se seca y se va tostando Como ven acá, hay diferentes colores Bueno, el grano que yo tengo acá es el mismo es un grano del cereal de la cebada En el proceso de malteado, en función del tiempo que esté en los hornos de secado y de la temperatura que se le agregue vamos a ir consiguiendo diferentes colores Estos colores tienen que ver con reacción de maillard porque se va tostando y quemando el azúcar Si yo lo tengo a temperaturas más altas y durante más tiempo el azúcar que se va generando de ese almidón que tiene el grano se va a empezar a tostar y a caramelizar Entonces yo tengo lo que se llama maltas bases que son las maltas que no tienen tanto color que tienen un secado y una cocción por ahí un poco más baja Después tenemos maltas que se llaman caramelo que son las de acá arriba, que son más rojizas que se toesta ese azúcar y va generando algo de caramelo y después tenemos maltas oscuras como la que tenemos acá en el medio que se le llama malta chocolate que ya tiene un proceso de malteado mucho más largo Las maltas caramelos se utilizan generalmente para dar un color rojizo en las cervezas Scottish o en las Red Day o en las de color rojizo Las maltas chocolate o las cebadas tostadas para las cervezas más oscuras como un Stout o una Porter y las maltas más claras se utilizan en absolutamente todas las cervezas Por lo general, el 70% de las maltas que se utiliza en cerveza es una malta clara base, tipo Pilsner y después con el otro 30% restante le vamos aportando el color y la característica que querramos utilizando maltas caramelo, maltas chocolate La malta es el mismo origen lo que sí difiere es el proceso de malteado Una vez que se terminó el proceso de malteado y se clasificó la malta por los colores y por esta clasificación que les comentaba recién se fracciona y se puede almacenar que eso es uno de los beneficios que tiene la elaboración de la cerveza Las otras bebidas fermentadas que les comentaba hoy como la sidra con la manzana o el vino con la uva se elaboran con la fruta fresca recién cosechada eso implica que el proceso de elaboración está centrado una vez al año en el momento en que el árbol me aporta la fruta En el caso de la cebada, una vez que se cosecha como se hace un secado el porcentaje de humedad en el grano es muy bajo nos permite almacenar ese grano durante todo el año y poder elaborar cerveza durante todos los días que querramos una vez que nosotros llevamos este grano a la fábrica es un grano que es apto para consumo que tiene adentro todavía almidón pero ya más blando que ya de manera más accesible pero todavía no es azúcar entonces para elaborar la cerveza lo que yo tengo que hacer con este grano que está recubierto como vemos de una pequeña película de una cáscara es romperlo porque lo que tiene almidón lo que tiene azúcar está adentro entonces este grano pasa por unos rodillos se hace una molienda se rompe y se agrega en esta que tenemos acá abajo que es un macerador en este macerador vamos a agregar el grano con el primer componente que vimos la vez pasada que es el agua ya previamente trabajada y con las sales que necesitan a una temperatura determinada ese grano a esa temperatura que oscila depende del tipo de maceración que hagamos entre los 62 y 67 grados va a empezar a activar unas enzimas que acá sí van a ocuparse de cortar esos almidones en moléculas más pequeñas que son azúcares este almidón humedecido macerado durante aproximadamente entre 60 y 90 minutos a un agua de 67 grados me va a terminar dando un líquido con azúcar que luego se lo voy a poder aportar a la levadura para que lo consume y lo transforme en cerveza obviamente más allá de azúcar va a tener todos los perfiles de aroma y de sabores propios de la malta que tienen la característica en el producto final pero el ingrediente el segundo ingrediente en volumen que utilizamos para elaborar una cerveza es la malta que puede ser de cebada, de trigo, de maíz, de arroz principalmente en Lemuria utilizamos malta de cebada en sus diferentes estilos para darle el color, el perfil y los sabores a la cerveza una vez que tenemos esa malta se hace una molienda y con eso generamos lo que se llama mosto que es el líquido dulce que después va a comer nuestro siguiente ingrediente que es la levadura así que el ingrediente de hoy es la malta así llegamos al final de Ciudad Activa de hoy te proponemos volver a encontrarnos la próxima semana aquí en Somos Mar del Plata el canal número 7 de nuestra ciudad y la señal 525 de Flow en el resto del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!